Bueno, ya le contaba en nuestro primer resumen que llegó al Senado de la República la minuta del llamado Plan B de Reforma Electoral y mientras la bancada mayoritaria a través del senador César Cravioto dice que hay tiempo para procesarla y aprobarla antes del 15 de diciembre, la oposición a través del coordinador panista Chulén Rementería acusó a los del oficialismo de ni siquiera hacer su trabajo, el trabajo que les corresponde como legisladores, sino estar dispuestos a aprobar cualquier cosa que les manden desde Palacio Nacional. Pero la pregunta que de alguna manera ya la planteábamos desde ayer, la pregunta es ¿da tiempo o no da tiempo en lo que queda de este periodo ordinario de sesiones? Entonces, Leticia Robles de la Rosa, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días, buenos días a toda tu audiencia. Pues, muy bien, en los métodos de la 4T, por supuesto que da tiempo porque hay estos vaporazos. ¿Todo cabe en un periodo sabiéndolo acelerar, diríamos? Efectivamente, Pascal, todo cabe en un periodo sabiendo legislar sobre las rodillas y dando pasos atrás a lo que demandaron históricamente, porque recordemos que este oficialismo de hoy fue durante muchos años la oposición. Y esa oposición, pues, era muy dramática para obligar al priismo o al panismo, dependiendo de quién estaba en el oficialismo en turno, que no se legislara sobre las rodillas. De hecho, ellos acuñaron ese tipo de términos, legislar sobre las rodillas, aplanadoras, vaporazos. FASTRAC. FASTRAC. O sea, son parte del lenguaje legislativo que ellos acuñaron, que se ha quedado ahí, y que hoy van a aplicar, que están aplicando, están en este proceso. ¿Y por qué? ¿Por qué sí da tiempo, Pascal? Mira, el lunes van a sesionar las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, a las 10 de la mañana. Bien, si nosotros estuviéramos en un escenario de hace 10 años, yo te podría decir que esa reunión iba a durar 24 horas, porque la otrora oposición iba a aplicar un mecanismo de legislativo que se llama postergar la decisión. ¿Por qué? Porque se tiene que aprobar, el reglamento dice que un dictamen solo puede salir de comisiones, cuando se aprueba en lo general y en lo particular. Pero, Morena, ya ha instaurado que solamente se apruebe en lo general y las discusiones en lo particular se vayan al pleno, lo que ahorra en un 70% el tiempo de discusión, Pascal. Y la oposición nunca ha dicho que no. Siempre dice, así está bien. Entonces, en esta dinámica, Pascal, si no cambia, pues ahí de las 2 de la tarde, más tardar a las 3 de la tarde, estarán aprobando el dictamen en comisiones en lo general para pasarlo el martes al pleno. ¿Y por qué antes era importante los tiempos, Pascal? Porque el reglamento, como yo te lo comentaba ayer, establece que son 24 horas entre que se aprueba en la comisión y se pone en primera lectura en el pleno. Si ellos hicieran a que se prolongara mañana, estarían forzando a que subiera hasta el miércoles. Y eso nada más les deja dos días al Senado y a la Cámara para aprobarlo. Pero lo más seguro es que lo lleven para el martes. El martes le van a dedicar todo el día. Se lo mandan a Cámara de Diputados porque le van a hacer cambios. No los cambios sugeridos por la oposición, sino los cambios mandatados por el Ejecutivo. Sí. Aunque me quedó la duda al escuchar al presidente ayer, como que el presidente no consideraba que eso que se introdujo en el dictamen para darle vida eterna al Partido Verde y al PT, dijo que si fuera así no es muy importante. Pero sí es importante, Pascal, porque la Constitución dice muy claro que solamente que tengas menos del 3%. No hace ninguna precisión al respecto. Entonces, cuando ellos están diciendo no es que sí vamos para acá o vamos para allá para podernos salvar, está siendo evidentemente inconstitucional. Y tengo entendido, Pascal, que va a haber algunos puntos que va a presentar Monreal y que sí se le van a aceptar para cambiar. Porque de este catálogo de violaciones a la Constitución que tiene el Plan B, hay algunos que son muy trompudas, muy violatorias, muy evidentes. Entonces, van a tratar de modificar esas partes para que regrese a Cámara de Diputados. Pero en Cámara de Diputados sabemos que si 400, casi 500 artículos los aprobaron en tres horas, pues los cambios, porque solamente se van a analizar los cambios, no todo el cuerpo, solamente los cambios, pues en 20 minutos lo tienen. Entonces, podrán cumplir para el 14 de diciembre, como pidió el presidente, van a poder cumplir con los tiempos que les marcó el presidente, para que el día 15 ya se vayan todos tranquilos con la seguridad del deber cumplido. Pascal, del deber cumplido con el Ejecutivo, por supuesto. Bueno, pues suena muy, muy forzado. Si fuera, digamos, si apeláramos a un viejo dicho mexicano a fuerza, ni los zapatos entran, pero parece, como tú dices, que en la zapatería del oficialismo, pues los zapatos, aunque sean de otra talla, pues entran, porque entran. Así es, Pascal, y mira, te escuchaba hace un momento lo que dicen la mayoría de... Bueno, no la mayoría, es un grupo. Un grupo de los ultras, los 20 de la U. Es el Carabiot. Ajá, ellos dicen, no, es que si se va a aprobar. Ni siquiera la van a leer, ni siquiera la han leído. Yo creo que no han leído ni siquiera el título de qué leyes están tocando, porque no lo necesitan, Pascal, porque en el debate que se va a hacer, tanto en comisiones como en pleno, ellos nunca debaten el contenido de una reforma, nunca, porque nunca las leyes. Estamos hablando de lo que sucederá con el llamado Plan B de Reforma Electoral y estamos conversando con nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa. Leti, el secretario de Gobernación, quien ayer dijo el presidente, iba a aclarar qué había pasado con estos cambios que le hicieron en diputados a la iniciativa, pues él admitió que se hicieron modificaciones por error al dictamen del Plan B de la Reforma Electoral del presidente López Obrador, las cuales favorecen al PT y al Partido Verde. Admitió que esos cambios son inconstitucionales. Vamos a escucharlo. Sí hubieron modificaciones en el dictamen que emitió la Cámara de Diputados, en modificaciones a la iniciativa original, el artículo 15 de la Ley General de Procesos Electorales. Se le hizo un agregado, la fracción cuarta, y por un error se les fue en el dictamen final, así fue aprobado. El párrafo consiste en que adicionalmente u optativamente, si no tenían el 3% de la votación total emitida, podían alegar, cuando menos que en 17 elecciones locales pudiesen obtener el registro. Esto es un texto inconstitucional, incluso hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, a ver, para mí un error es, por ejemplo, cuando uno está en la banda mecánica esperando la maleta después de tomar un vuelo, y como todas las maletas se parecen, pues uno, a mí me ha pasado, he tomado la maleta de alguien que no es y luego he tenido que devolverla y que me regresen la mía. Eso es un error, ¿no? Esto, esto no es un error. Pues no, Pascali, mira, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es un error en un proceso legislativo? Que se vaya vaca con B de burro y no B de vaca. Que haya un punto y coma en lugar de un punto y seguido. ¿Y por qué es importante esto? Porque un punto y coma, un punto y seguido, una coma, son fundamentales para poder interpretar una ley. Claro. Entonces, uno de los errores, por ejemplo, que está muy conocido, es cuando se aprobó la posibilidad de gobiernos de coalición y se aprueba que se tenga que ratificar por el Senado al canciller. Ahí le sobran unos comas que hacen muy confuso esa interpretación que también tiene que ver con el secretario de Hacienda. Entonces, esos son errores, Pascal. Pero mira, estos son procesos de mucho tiempo y para eso se supone que tanto la Secretaría de Gobernación tienen a sus enlaces como los propios legisladores. Y si no lo percataron, entonces que la verdad, que caben a los enlaces. Porque eso no es un error, eso es un favor. Y es un favor, si me permites y me permite la audiencia interpretar, para que votaran a favor los diputados del Verde y del PT. Ahora, pero es importante esto otro que dice, que acaba de decir el secretario de Gobernación. Dijo que los senadores harán los cambios, regresarán las minutas a Lázaro para que rectifiquen el error, se votará en la semana y lo regresarán al Senado. Yo me pregunto si el secretario de Gobernación pues tiene el don de la predicción, si él puede saber qué es lo que van a hacer los senadores o por qué lo dice, Leti. Pues porque, Pascal, dolorosamente estamos regresando al tiempo que el doctor Carpizo nos hablaba del poder metaconstitucional del presidente de la República, en el que el Ejecutivo Federal se convierte también en el legislador principal de este país. Entonces, ellos ya determinan dónde se va a cambiar, cómo se va a cambiar y cómo va a ser el proceso. Aunque en aquellos tiempos, como que eso pasaba, pero evitaban decirlo. Es un poco esto de las salchichas, ¿no? Que no conviene ver cómo fabrican las salchichas, porque si no, uno no se las comería. Aquí me parece sorprendente, por no usar otro adjetivo, que el secretario de Gobernación diga lo que van a hacer los senadores. Sí, Pascal, fíjate que antes tenían pudor, y para nosotros, para ti, para mí, para muchos de los radioescuchas que somos del siglo pasado, sabemos que el PRI era muy puerco, pero creo que no era tan trompudo comparado con lo que está pasando ahora, porque no tenía esta idea de estar siendo tan burdo para hacer público lo que estaba pasando. Entonces, pues aquí estamos viendo, no es necesario ser muy una lumbrera intelectual para darse cuenta que el Ejecutivo ya también es el Legislativo, esto es el colmo, y por lo que está diciendo, pues entonces también a Monreal, que yo tenía entendido que ayer le habían dicho que sí va a poder hacer cambios para que pueda aprobarse ahí en el Senado, y por lo que estoy oyendo ahorita con el secretario, pues no, nada más va a hacer lo que ellos dicen que tiene que cambiarse. Entonces, bueno, hay una castración, si me permites el término, han castrado ya al Legislativo, y pues no solamente es una oficialía de partes, ya también es un continuante del Ejecutivo. Sí, pero peor que una oficialía, yo en las oficialías de partes leen lo que están recibiendo antes de poner el sello, aquí ni siquiera lo leen, es una vergüenza, Leti. Y te lo decía antes del corte, Pascal, mira, este grupo de Morena sale y dice, no, sí se puede, pues sí, ellos ni siquiera lo leen, Pascal, porque suben a la tribuna, y yo te puedo apostar, ya estoy viendo cuál es la línea discursiva. Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, el fraude del 2006, Calderón llegó impuesto, compraba los votos el PRI, ustedes son la mafia, nosotros somos los buenos. Estas personas que desgraciadamente están tirando todo lo que ellos aportaron en 30 años para tener la legislación electoral que tenemos hoy, están escupiendo al cielo, Pascal, están destruyendo su propia obra, porque nadie puede negar qué fue la presión de todos ellos, lo que generó esta regulación electoral que muchos países dicen está sobre regulado, sí, pero hoy esa sobre regulación se está convirtiendo en un escudo que te va a permitir ir a la corte a impugnarte. Pues vamos a seguir este proceso con mucha atención. Leti, gracias, gracias. Gracias a ti, muy buen día. Buenos días.